Para celebrar el décimo aniversario del mariachi universitario, la Universidad Autónoma de Campeche invita a la ciudadanía en general al concierto que ofrecerá este viernes a las 8 de la noche en el Cineteatro Joaquín Lanz. El acceso será totalmente gratuito y se presentará un repertorio especial con algunos ritmos como danzón, pasodoble, polca, entre otros. Nos honra muchísimo que haya llegado a 10 años, es un mariachi 100% universitario, está compuesto por tres elementos, todos de la universidad, 10 años muy fructíferos porque es un mariachi muy solicitado, muy querido, muy apreciado por Campeche y se ha presentado en numerosos foros. El mariachi universitario nació el 28 de septiembre del 2007, agrupación que buscaba extender y demostrar la riqueza de la música mexicana en el estado de Campeche. Actualmente está integrado por cinco violines, un guitarrón, una guitarra, dos cantantes y tres alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche. A la que asistan a este concierto, un concierto sorpresa a las 8 de la noche, totalmente gratuita la entrada en el Teatro Joaquín Lanz. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemán Noticias, Candy García.